Me pongo triste. Sí, he notado que muchas veces me pongo más triste porque pues no he podido ir como a lugares más lejanos o tampoco he podido salir tanto y me pongo bastante triste. Es que ahorita no estoy respirando tan bien, temor. ¿Y en qué parte del cuerpo se siente eso? En mi pan. ¿Y en qué parte del cuerpo se siente eso? Se me hace muy injusto que los adultos crean que por no tener ya los 18 años cumplidos no podemos participar ante la sociedad porque hasta que no tienes 18 años no formas parte ya de la sociedad en general, de la sociedad adulta. Si no fuera de eso, prácticamente casi somos invisibles para la sociedad. Yo estoy de acuerdo que los primeros que se vacunen sean los de servicios primarios, los médicos, los que están otorgando servicios, los que no han dejado de elaborar en esta pandemia. Yo siento que esos son los que deberán primero recibir vacunas. Y la gente vulnerable, pues los grupos vulnerables, pues también. Propongo el nombre de Pandemials porque yo creo que el término Pandemials los define mucho mejor justamente por esto que te comentaba, de que lo que va a marcar la vida de estos jóvenes es el mundo que se gesta junto con la pandemia. Millenials fue la generación que empezó, una generación de transición. Esta generación ya directamente nace con estas nuevas estructuras sociales y estos nuevos valores. Están ya directamente abierta en estos momentos más afectadas a la situación del mundo. Subeyan, como siempre. No puedes hacer esto. Noticias en nuestro control. No puedes tomar las preguntas. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Bueno, a mí me parece No todos deben tener Obotividad, en especial En este momento Lamentablemente hay una actitud Criminal del Estado Mexicano Con los recortes Con la invisibilidad Y claramente con el hecho De no priorizarlos Dejarlos a un lado Para colocarlo en esto Estamos en la puerta De una catástrofe generacional Dicho con estas palabras Por Antonio Bucar El Secretario General de Misiones Unidas Mi escuela Mi familia Mis tíos Mis tías Y mi maestra Ir a mi pueblo En Oaxaca Por culpa de la pandemia No te dejan pasar ¿Es un crimen humanitario? ¿Es un crimen humanitario? ¿Es un crimen humanitario? Pues Sí, no sé No me gusta preguntarle Si ellos tienen miedo Porque Como Siento que si ellos tienen miedo Que es Es otro nivel, como no sé, para mí mis papás nunca tienen miedo, entonces como saber que mis papás tienen miedo de lo que está pasando me hace como, wow, entonces sí está pasando algo, para que mis papás tengan miedo, oh por Dios. Todo esto está llevando al final a una mayor adopción de hábitos nuevos, como que el paradigma personal y familiar se quebró inevitablemente y entonces está el reto de la creatividad de cada papá y cada mamá de cómo construir nuevos paradigmas. Todo comenzó cuando mi papá y mamá comenzaron a hablar de esto así en secreto y luego mi hermana empezó a espiarlos y me contó lo que estaba pasando. Y luego vimos unos videos de lo que estaba pasando y todos los casos que habían y así. Y luego se cerró la escuela. Antes escribía bien, pero ahora me parece que ya no tanto. Que como toda la gente estaba guardados en su casa, pues como que había menos polución y hubiera muchos animales que regresaron como al ecosistema. Y no sé, me gustaría que eso sí pasara como después de la pandemia. Yo me doy cuenta de que antes daba muy por sentado el ir a la escuela todos los días, hablar con mis amigos todos los días, muchas cosas, como hasta ir a reforma, caminar, lo daba por sentado. Se me hacía uno. No sé, me da igual. Y ahora daría muchísimo por poder volver a hacer esas cosas. Entonces yo creo que a futuro podríamos tener una cosa que generacionalmente una, que dé cierta identidad, que provea de ciertas habilidades que estamos teniendo que adquirir todos y que tengamos una generación fuerte, resiliente. ¿No? Que tengamos una generación de niños que sobrevivieron a la pandemia, ¿no? Y que escucharon mil historias y que dónde las van a contar. Así es que creo que frente a todo, sí tenemos la posibilidad de que esta generación pueda ser tan resiliente que rescate literalmente a la humanidad. Esa es la apuesta y creo que esa es la esperanza. Gracias.